Hola, hola mis queridas y estimadas amantes de buen chisme, este, voy a hacer un en vivo así nada más rapidito, solamente para aclarar lo que anda diciendo la señora esta, ya por último, el día de ayer yo pude entrar a su cuenta como eso de las, ya muy noche, yo alcancé a borrar mis datos, los datos, ella no me quería dejar, dar acceso a la cuenta cuando decía que ella no tenía, tan claro está que yo solamente borré los datos, solamente quedó el nombre, el nombre si no lo pude quitar porque estaba en gris y si ella piensa o cree que yo le quise quitar su cuenta, créame que en estos momentos yo se la puedo quitar y le voy a mostrar por qué, mi número de teléfono ella no lo puede quitar porque tiene que autorizarle, autorizarla yo, como lo hizo el día de ayer ella, que ella me decía y me aseguraba que ella no podía entrar con toda la intención y estoy plenamente segura ahora que lo que ella quería era seguir usando mis datos fiscales, obviamente porque ella no tiene, entonces ya era viveza de ella hacerlo y le voy a demostrar con hechos de que yo puedo entrar precisamente ahorita en estos justos momentos a su cuenta, que no es ni será nunca mi intención, el día de ayer yo miraba ubicaciones en la noche, tarde, pues ya era que será como noche, estaba hablando de hecho con Adar Estrada, en la que me dice hija aquí en los en vivos y le dije yo sé que yo voy a poder entrar, en ese momento a mí me entró un código para poder entrar, pero la autentificación pues no me la autorizaba la Nancy para entrar, cuando de repente pongo el código me dejó entrar, entonces dije yo bueno, entré, las cuentas no estaban, yo las busqué y por más que las busqué no las encontré, entonces me imaginé y yo dije las han de haber eliminado, eliminado, me fui al área donde se inactivan y ahí estaban, al meterme yo me metí a las cuentas fiscales y alcancé a borrar todo menos lo que es mi nombre, entonces ya era muy tarde de hecho y yo miré que había una ubicación que ella estaba aquí en Culiacán, entonces dije porque ella no me deja entrar solamente a quitar eso, este y no me dejó y le voy a decir y le voy a volver a repetir, yo siempre cuando digo y hago las cosas es más que claro que yo jamás le voy a mentir y mucho menos le voy a mostrar algo sin pruebas, ahorita le voy a mostrar que si realmente yo quiero Nancy así como te portas tú, yo te quito todo ahorita, solamente porque yo veo que sigues siendo una persona malagradecida y tratas de hundirme y quedar tú limpia y libre como siendo la inocente, como siendo la pobrecita mujer maltratada, al menos yo ya no te creo, que yo pienso que como muchos de ustedes al principio le creían, le voy a enseñar ahorita aquí en la computadora, para que veas Nancy que cuando realmente las cosas se hacen mal, pues no funcionan las cosas así como tú dices, le voy a enseñar algo, ella obviamente pudo entrar, porque siempre pudo entrar, no es que ella no podía entrar, la que pasa es que ella no quería dejarme entrar para que yo cambiara mis datos, es un delito lo que era, no es que Lucy Ramón no se la voy a quitar, la cuenta yo no tengo por qué quitársela, si yo hubiera querido al momento que yo me posesiono a, ya era muy noche, no recuerdo las horas que estaban yo platicando con Adar Estrada, entonces agarro y le cambio todo y ya no la dejo entrar, mi idea era yo meterme a quitar los datos míos, esa era mi única intención, de hecho yo no le moví absolutamente nada, solamente moví lo que eran los, los, ¿cómo se llaman?, mis datos de, ¿cómo se llama?, mis datos fiscales que era lo que yo quería, entonces yo pienso y creo que después de que estuve mencionando yo, que ella lo que quería hacer esta desmadre, porque si don señor le pagó para quedarse con la cuenta, que era lo más viable, pues se arrepintió, pero miren, quiero que vean esto, aquí está la cuenta de ella y como ustedes pueden ver, aquí está mi número de teléfono y aquí está el número de ella, aquí está el correo nuevo que ella puso, aquí puso la identificación, que le llegue el aviso, ¿verdad?, para poder autentificar, aquí está ella y aquí está, ¿cómo puedo yo recuperar la cuenta?, yo se los vuelvo a decir y se los vuelvo a comentar, mi intención nunca ha sido quitarle nada a ella, por más que el día de ayer yo se lo pedí, le imploré todavía por teléfono y ella me dijo, mana, es que manita, yo no puedo, hasta me lo juró por lo más sagrado que tiene, que son sus hijos, que ella no podía dejarme entrar, porque no le, no, no podía decir, que ella no le llegaba nada, claro que sí le llega, claro que sí le llega, pero una vez más les compruebo con hechos que ella está mintiendo, y esto es real, mira, aquí está ella, yo cuando me di cuenta que estaba haciendo los cambios, porque me llega la información, dije yo, pues ya lo único que quedó ahí es mi nombre, espero como ella dice, como lo dijo y lo inventó, que ella se ponían en automático, dicen los datos, espero que no vuelva a pasar, pero esa cuenta realmente ya se la jodieron, pues esa cuenta ya no, ni va a poder monetizar, y con todo el cagadero que le hicieron, pues vaya usted a ver a qué tanta gente ella, como yo confío en ella, y le ayudó a muchas cosas, entonces, dice, ya hizo un live, dice, sortequila, que en la noche enseña las pruebas que tú fuiste, ya de verdad esta mujer está peor, miren, les vuelvo a mostrar y les vuelvo a confirmar, yo no tengo por qué esconderme, y si yo quiero, en este momento, yo le hago un desmadre en la página porosicona, porque se la puedo quitar si yo quiero, aquí está el número de teléfono, mire, aquí está señalado, aquí donde, aquí está, mire, este que está aquí, es mi número, ese es el de ella, y si yo quiero, pongo que la cuenta me la hackearon y me la regresan, o sea, si la Nancy no sabe de redes sociales, mejor que se calle el hocico, yo no le quité nada, yo lo único que yo le hice, fue, es quitarle mis datos fiscales, si si quiere, ella puede enfocar para que vea lo que yo hice, esos movimientos que hicieron, los hicieron de aquí, ella decía que su ubicación, ella estaba aquí, entonces, si no está aquí, entonces, ¿en dónde está? ¿Quién otra más? Otra persona de aquí, así es, Margarita, para que se le quiten lo por mentirosa, porque es mentirosa, pues, entonces, ella no va a poder quitar mi número, menos de que yo se lo autorice, entonces, ni así se arrodilla, esta vieja hija de su reputa mal dormir, porque la neta, no tiene madre, mija, la neta, es, es neta, pero si quieres, yo ahorita te quito la página delante de todos, para que veas que tú estás mintiendo, entonces, si yo hubiera querido a Nancy, yo ayer mismo te la quito y te hago un desmadre, o sea, no quise tocar nada más, más que mis datos fiscales, ella puede dar cuenta y les puede enseñar, donde yo mi nombre no lo pude quitar, porque aparecía en gris, porque te da tanto tiempo para que tú puedas cambiar los datos, entonces, pues sí, pues sí, Alma Valencia, pero ella no dice verdades, pues, ella no dice verdades, este, ella lo que hace es, este, mentir, y eso que está haciendo no se vale, no se vale, mija, porque pues realmente, este, miren, yo todavía estoy aquí, todavía echando algunas cosas de trabajo, tengo varias cosas aquí que tengo que, cuando me pongo a abordar, me pierdo de todo, plebes, entonces, creo Nancy, que dentro de lo que cabe, ay, ahora no puedo leer los mensajes, ay, ya, debes de ser un poco humilde, la neta, yo no quiero ser culera contigo Nancy, pero día a día sacan más mentiras, o sea, es cierto, no Paola, no se la voy a quitar, porque realmente nunca fue mi intención, a pesar de que a ella le gusta mucho pisotear a la gente que le ayuda, la verdad. No, Claudia Ríos, sinceramente, yo no, es que plebes, no sé, ni se la quité a la pinche, que así mira nalgas prontas, cuando se lo advertí muchas veces, a ella se la castigué, este, con, con derechos de autor, con su mismo material que ella tenía, por culera, pero yo sabía que sí, castigándola, con derechos de autor, con eso, ahora, ¿se te olvida Nancy? Que una vez yo te di a derechos de autor para eliminarle a la casimera lo que tenía tuyo, tan fácil y sencillo con hacerte lo mismo y te la quito definitivamente, pero eres bien mentirosa, mija, diles a la gente que andabas haciendo aquí en Culiacán, ayer, pregúntales, diles, obviamente que cuando yo entro se registra que yo entré, claro que yo entré, y eso fue, a dar a como, ¿qué horas eran cuando yo estaba platicando contigo que, que yo me imagino, que no se dio cuenta, o no sé qué pasó que yo pude entrar? Mira Nancy Najera, yo no le dije absolutamente nada y lo que le dije se lo dije a don Manuel, e invito a don Manuel para que se enlace conmigo, que me diga qué mentiras le dije al señor, y se lo vuelvo a repetir, hubo muchos mensajes que a mí ya me llegaron, que me dijeron que él era amigo de la casimera, que eran amigos, y se lo dijo a don Manuel, y él me lo dijo a mí, y si no, que venga y me lo diga, la señora puede decir misa, y yo puedo hablar muchas cosas que ella dijo de don Manuel, pero obviamente no somos de la misma, digamos de la misma hazaña, yo se lo dije en su cara a don Manuel, señor Manuel, dije a mí hay muchas personas que me dijeron que usted es conocido de la casimera, usted me dijo que no, que él le daba miedo a esa señora, que realmente no era así, entonces yo me quedo pensando, de qué manera quiere limpiar, con don Manuel el nombre, conmigo, pues hazlo, yo al Manuel ni lo conozco, lo poco, mucho que tuve, eh, contacto con él, fue, donde el señor decía, pues lo preocupada, que a veces esta señora lo ponía, por el consumo, y por lo que ella hacía, y le dije yo, pues tonto es usted que se preocupa, porque pues, realmente no es ni su familiar, es que yo le he agarrado mucho cariño, me decía a don Manuel, y se lo dije muchas veces, don, ella, ella sabe perfectamente, y don Manuel lo sabe, que en un inicio, él nos traía del tingo al tango, primero diciendo que la nova le quería quitar la cuenta, luego que después quedó el Manuel, pero te voy a decir una cosa, ya volver a lo mismo, es sería la misma mierda, o sea, yo no conozco a don Manuel, como para poderme, meter en líos con él, porque es su dinero, y él sabe lo que hace, Nancy sí, Nancy Nájera, perdón, Nancy Nájera, sí lo es, me queda perfectamente claro, y todavía sabe, que yo le puedo quitar en este momento, por si con a las cosas, pero miren plebés, si han oído un dicho que dice, que la vida es un boomerang, y todo se regresa, esto se va a regresar algún día, y prácticamente la vida de ella, es una porquería, y realmente te lo digo Nancy, con las palabras que son, porque mientras tú sigas de esa manera, tú nunca vas a tener una vida plena, sana, ni vas a tener cerca de ti, personas que te aprecien, como lo hace don Manuel, yo se lo dije don Manuel, pues que no le ayude, porque pues usted prácticamente, le está ayudando a gente, que solamente usa las cosas, para drogarse, para este, imagínese que yo ayer mismo, le hubiera sacado los videos, que el mismo Anova, anduvo repartiendo, por aquí, por allá, por el más allá, no era mi intención, si yo realmente, el Anova, la otra vez, le andaba subiendo videos, y ella me dijo, bórrale todo, lo que tiene de pornografía, se lo borré o no se lo borré Nancy, o vas a decir que son mentiras, hoy no te queda, más que tratarme de perjudicar, pero para que tú me perjudiques, a mí Nancy, tendrías que volver a nacer, y llevar un camino recto, porque por más que han tratado, de picarme el culo, y hundirme, no han podido, porque yo no soy la persona que dicen, y realmente, me asombra la capacidad, de persona malagradecida que eres, porque ni viendo, que en este momento, me puedo meter a tu cuenta, te arrodillas mujer, o sea, no entiendo yo la capacidad, de persona que eres tan pendeja, porque eres pendeja, mija, eres pendeja, entonces, en ningún momento, yo, ni a don Manuel, que en su momento, lo pude perjudicar, con el Aya Reyes, porque él también, estaba bailando en la cuerda, floja, por tener sus, sus datos fiscales ahí, lo peor de todo, no, sus datos fiscales no, puso dirección, nombre, teléfono, todo, cuando yo puedo hacer, vender hasta su información, él puede vender la mía, la Nancy, lo podía hacer, aquí, allá, y en el infinito, y más allá, pueden sacar hasta un pasaporte, pueden sacar, hacer una visa, con los datos de nosotros, pueden vaciarnos las cuentas, del banco, afortunadamente, solamente es la de pago, porque pues la otra, la tengo aparte, ahí no me mezclo cosas, entonces, no, yo no voy a hacer eso, y si, y si el momento, ni en su momento, cuando me, me llené de tristeza, y coraje a la vez, por lo que ella hablaba, y decía, y las porquerías, que salían de su boca, que no les bastaron, lo que yo les publiqué ayer, donde ella todo y semanita, yo no tengo acceso a la página, yo entro, y me sacan, yo esto, y aquello, eran mentiras, solamente, que ella no quería, que yo me metiera, a quitar mis datos, entonces, en determinado caso, dije yo, que si lo use, pues si no puedo entrar, me voy a esperar, todavía le dije yo, a dar estrada ayer, en la noche, ya en la madrugada, creo era, este, pues me voy a esperar, a que si ellos llegan a hacer eso, pues imagínate, Patricia Bañuelos, es un, es un dicho coloquial, porque esa señora, ni en sus mejores momentos, se le va a arrodillar, ni a Dios, ni a Dios, porque una persona, que hace lo que la Nancy, no merece, ni que le quieres dar un pan duro, no lo merece, entonces, si piensa, don Manuel, que tal vez, con ella, va a estar pagando algo, dándole y ayudándola, pues hay que Dios lo compense, estar ayudando a una persona, como ella, por tanto, como yo, como él, la ayudamos, y se lo vuelvo a repetir, a don Manuel, yo jamás, excepto, de lo de la Casimira, yo cuando le dije, cuando yo vi, que esos datos, eran de alguien, que yo desconocía, no sabía, ni cómo se llamaba, don Manuel, entonces, ella me dijo, que la Nova, fue el que hizo todo, y don Manuel, me lo confirmó, esos datos, los puso la Nova, incluso al último, dijo, le puso una vez, se equivocó, dijo, se equivocó, pero le dije, no pasa nada, no, no tiene, nada que pasar, le dije yo, entonces, le dije yo, lo que sí, yo le he repetido, don Manuel, pero que le obliga, a estar mortificado, si la Nancy comió, no comió, todavía estaba consternado, y preocupado, el Manuel, diciendo, si viera, me dijo, los videos, que me mandó Nancy, dijo, es algo feo, dijo, drogándose, todos bebidos, dijo, todos mal, dijo, y me mortifica, dijo, porque realmente, yo la estimo, me da tristeza, lo que está pasando, y si no me creen, ahí están los, los audios, que me mandó, o las llamadas, que él hizo en su tiempo, él sabe, yo no tengo realmente, por qué hablar del Señor, porque yo ni lo conozco, entonces, y yo se lo dije, mire, señor Manuel, le dije, me han llegado muchos mensajes, donde dicen, que usted es amigo de la casa, y mira, y qué triste sería, que fuera así, no señora, me dijo, yo a ella ni la conozco, yo no sé ni quién es, dijo, entonces, es que lo que pasa, es que dicen las seguidoras, que hasta una vez, la señora lo mencionó, y que todavía, convocó a la gente, para que fuera y lo siguiera, entonces, él dijo, que no la conocía, que no, que no sabía quién, la conocía por las páginas, pero realmente, que no sabía quién era ella, así quedó, entonces, no quieras meterte, por ese lado Nancy, porque, lo que tú digas, o hagas, sale sobrando, al menos ante mí, porque, creo que don Manuel, con lo poquito, que como no, me conoció, sabe, que soy una mujer, que agarra el toro, por los cuernos, sabiendo la que se puede atener, y no me da miedo, a mucha gente, la da miedo morirse, a mí no, la verdad, y se los digo la verdad, que no, porque todos vamos, por ese camino, ni tampoco, me da miedo, de qué manera, me voy a morir, porque, esa es la manera, que Dios decidió, que cada uno de nosotros, nos fuéramos, para el infierno, o para donde él diga, así de plano, entonces, nunca se va a poder levantar Nancy, por malagradecida, esa es la palabra correcta, en el momento, que yo, tomé posesión, de la página, ya tarde, noche, es que ya era bastante noche, que por cierto, estaba terminando de, estaba platicando con Adar, y le dije, quiero terminar este girasol, ya para que me quede, nada más los demás, porque son once, los que tengo que bordar, y voy, voy pasadito de la mitad, entonces, en ese momento, lo primerito que hice, fue yo, a buscar la página, y no estaba, entonces, cuando yo me metí, dije, no está, entonces, me fui a cuentas deshabilitadas, y ahí estaban, estaban las dos, entonces, que raro, no, pues yo, le hubiera quitado las dos, no, o sea, me hubiera, hubiera mandado, como se dice, quitarme las dos, o quitarle la que yo le hice, también, cuando yo no le quité, ninguna de las dos, ni la que yo le hice, ella puede saber perfectamente, que ahí estaban, entonces, me metí, la habilidad, y le quité, mis datos, yo nada más, habilité una, cuando, se los quité, la volví a guardar, y ya dije yo, pues esperemos, que no vaya a ser, otra cosa, los datos de don Manuel, ahí yo no toqué nada, ahí están, él solamente es el único, que él puede hacer esos cambios, que también, en su debido tiempo, me dijo que no podía, yo sé que sí puede, pero pues no sé, con qué razón, no los quiso quitar, pero yo hice lo propio, yo hablé con un agente, de la IARES, le expliqué, si así se dice, no sé cómo se llama, lo que estaba sucediendo, y me pidieron los datos, tanto de Nancy, como de don Manuel, y la página, y yo le dije, miren, la situación está de esta manera, si ya sí, yo lo único que quiero, es que no usen, mis cuentos fiscales, el nombre, de la cuenta de pago, es de este señor, si él, entonces se llegan a comunicar con él, por cualquier razón, ustedes, díganle, por qué están en su cuenta, en su cuenta, y yo no tengo, por qué darle, una explicación, que tal vez, yo pueda quedar como una tonta, entonces me dijeron, que no me preocupara, lo mismo, que me dijo mi abogado, aquí en Sinaloa, me lo dijo, yo me comuniqué con él, y él me dijo, mira, a la primera, que usen tus datos fiscales, va a parecer, que tienes que pagar, tus datos fiscales, por parte de esta persona, entonces yo le dije que sí, entonces dice, si don Manuel es un hombre de respeto, por qué no hace lo correcto, porque no quiere, y se lo dije a don Manuel, usted sabe perfectamente, que usted puede quitar los datos, todavía, la última vez, yo confié en él, y si no me quieren creer, ahí están los datos, las conversaciones, que él hizo conmigo, donde Clarito me dijo, déjamelo a mí, me dijo, yo ya mañana, le doy mi palabra, dijo, le doy mi palabra, que yo mañana, le pago a Nancy, y, y ya que quede todo esto claro, y ya vemos la manera, de cómo corregir, lo que está ahí en la página, no, entonces está bien, le dije yo, por eso creo yo, que sí le pagó, por eso ya viajó, y como, como esta mujer, cambia mucho de parecer, pues la única conclusión, que yo puedo tener en mente, es, de que ella, haya, pues titubeado, o arrepentirse, de haberle vendido, la cuenta a don Manuel, y haber hecho, todo el desmadre, que hizo ayer, como para tratar, de decir, no don Manuel, pues ella, tiene la página, ya no le puedo regresar, el dinero, o lo que sea, lo que sí me queda claro, es que Nancy, es capaz de todo, pero yo también, no me dejo, entonces, esta piensa, que porque se mueve, por toda la república, no la puede buscar uno, pues sí se puede Nancy, sí se puede, entonces, tú cada rato, admitiste, dijiste que las páginas, no te importaban, que los videos, que esto, que aquello, que tú estabas impuesta, iniciar de cero, y un montón de sin fin, de cosas, le lavaste la cabeza, a la gente, cosa que no era así, si don Manuel, solo dice estoy bien, estoy contento, todo está bien, pero no dice nada, Rosa Amado, a don Manuel, no le conviene decir nada, no le conviene decir nada, porque él es el, principal, que puede estar metido, en pedos graves, por haber metido, su, nombre de pago, dirección, y todo, en una cuenta, que no era de él, para Estados Unidos, eso se cataloga, como un fraude, a lo que me dijo, el IRS, me dijo, usaron sus datos, están dentro de una página, de Estados Unidos, con nombre, mío, en el SAT, que aquí en México, es el SAT, le dije al, al, a la gente, no sé cómo se llaman, cómo se les diga, o al asesor, bueno señora, me dijo, yo para poderle ayudar, yo necesito el nombre, de la persona, que puso los datos, en esa cuenta, entonces yo le dije, le di el nombre, del Manuel, y los datos, que estaban ahí, usted tiene que, hablar con él, y que él explique, por qué están sus datos, en una cuenta, que no son de él, o quién le autorizó ponerlos, yo lo único, que le digo, es, de que esa cuenta, están, con nombre del SAT, ahí, míos, porque la señora, dueña de la cuenta, me pidió, que la ayudara, a monetizar esa página, y no sabía cómo, yo lo hice, y ahora esta persona, quiere, hacer creer a la gente, que yo soy la que hice un mal, y que, en prácticamente, la que abusó, de la confianza mía, y de don, de don Manuel, fue ella, porque al Manuel, a don Manuel, al darse cuenta, de que yo estaba haciendo movimientos, pues él también dijo, Nancy, qué está pasando, y Nancy, le decía, que no sabía, que era la nova, hasta que yo le dije, yo, yo le dije, era la que estaba haciendo los cambios, por eso es que el nombre, yo le dije a la gente, de la IARES, que había quedado, con mi nombre, y en el medio de él, o sea que yo me llamo, Alma Manuela, le dije, porque cuando yo estaba escribiendo, le dije, yo ya no pude hacer nada, y me sacaron, de la cuenta, le dije, quedó el nombre de él, metido en el medio, con todos sus datos, si no, yo hubiera podido, cambiar todo, le dije, imagínese usted, imagínese usted, todo el despapóingue, que esta mujer, le dije a don Manuel, que se hizo, ella nos trae, así le dije, ya se dio cuenta, sí, yo ya me di cuenta, entonces él, supuestamente, yo no escuché, le dijo a Nancy, todo lo que había pasado, y cómo nos traía, y que supuestamente, este, ya se había dado cuenta, lo que Nancy estaba haciendo, con nosotros, entonces, como con don Manuel, ya no se comunicó conmigo, dije yo, pues esto quiere decir, que están en contubernio, los dos, y prácticamente, pues me quieren joder a mí, con, 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 mis datos de Hacienda, y ya, yo lo único que le puedo decir, Nancy, esa cuenta está fregada, esa cuenta no te va a servir, lo único que te dije, yo ya te la fregaron, de la manera, de, de, de la monetización, que tú autorizaste, que la cuenta no está a mi nombre, es una cuenta de pago, a nombre de don Manuel, ahí se los comprobé, ahí está, y tengo todavía los videos, y todo lo que ya hablé, con ella, ella piensa que no los he sacado, porque la neta, a mí no me gusta, este tipo de cosas, porque realmente Nancy, se maneja con muchas mentiras, y creo que muchas de ustedes, ya se dieron cuenta, cosa que mire, a mí ni me va, ni me viene, ella peso que agarre, se le va a esfumar como agua, por los vicios que tienen, entonces, para qué se hace tonta, si ella todo le da a la nova, y a la nova la trae del culo, para qué se hace tonta, entonces, si don Manuel, piensa o cree, que estar manteniendo, ese tipo de personas, es hacer una obra de caridad, no don Manuel, mejor vaya a la calle, y ayuda a una persona, que estén en un hospital, que no tenga como pagar, un plato de comida, pero realmente esta gente, es como una vagabunda, andan aquí, y ahí no les importa, dónde dormir, dónde nada, pero ella, maneja lo que, yo no voy a pelear, le dejo todo a Dios, y que Dios me protege, son de las, de las personas malagradecidas, que se escudan ante Dios, y por detrás, hacen todo lo contrario, en su tiempo, yo me compadecí de ella, por como la traían, lo ofendían, ahora, si quieres también, que te compruebe, que la cuenta realmente, te la puedo quitar, y no quedarme con ella, te reporto los videos, con derechos de autor, te acuerdas, que te dije yo, que te había dado derecho de autor, y te quité videos, y te le quité fotografías, que tenía tuya, en la casimira, digo, para que de veras, le digas a tu gente, y que yo se los estoy diciendo aquí, yo realmente, no tenía tiempo, de conectarme ahorita, porque estaba ocupada, tengo muchas cosas, en el día que hacer, entonces, lamentablemente, pues, Nancy es de la manera que paga, yo no tengo más que decirles, más que solamente, espero que al momento, de que ingresen otra vez el SAT, como ella dice, que en automático, no salgan mis datos, porque los datos míos, ahí quedó el nombre, pues, está el nombre, y está en gris, y yo no lo pude quitar, porque ahí si te da, un tiempo determinado, para poder que lo quites, pero creo yo, que entre don Manuel, y ella hubo, como un comploto, algo, para poder hacer, esta situación, más que nada, por estar comprometida, la deuda de don Manuel, pero yo, yo me aseguré, ya con el IRS, y yo me aseguré, con mi abogado aquí, y se lo dije, de la manera que se lo dije, es, yo confié, le dije, el meter mis datos del SAT, y ese es un delito, por si la Nancy no sabe, o sea, ella al verse vulnerable, que todavía Nancy, estás vulnerable, y yo no soy la persona, que tú le quieres pintar a la gente, a mí, mire, si la gente que ella tiene, la sigue, y la quiere, me da exactamente lo mismo, a mí esa gente, no me mantiene, a mí esa gente, no va a venir ahorita a mi casa, y me va a decir, te hace falta algo, necesitas pagar algún servicio, de tu casa, o traes gasolina, para el carro, o que te hace falta, en lo que te puede ayudar, no, pero si realmente la gente, le gusta ayudar a ese tipo de personas, adelante, yo no tengo por qué meterme, en ese tipo de cochinadas, yo hice lo que tenía que hacer, le pude ver apelado, todas las cochinadas, que le hicieron el día de ayer, pero no lo hice, porque eso sería pasarme de buena gente, porque ahí daba la opción, de cómo mandar a apelar, cada una de las chingaderas, que le hicieron, pero no lo voy a hacer, dije, porque ya hice mucho, ya le ayudé mucho, que solucione sus problemas, sola, solita, ya no me voy a meter yo en eso, ella se metió en este pedo, que lo haga, o así como don Manuel, en su debido tiempo, me dio la espalda, al no quererme contestar, lo que yo le dije, porque yo le mandé un mensaje, el último que le mandé, le dije, mire, como siempre Nancy, ya cambió de parecer, me acaba de decir, que ya no vendió su página, que ella, este, se va a quedar con ella, y que no sé qué, entonces, ya no supe, pero sí, entendí, y quiero entender, que fue porque pues, el dinero que le dieron, con el que se fue, que no era un peso, para poder seguir, pues se lo dio don Manuel, nadie más le da dinero a ella, entonces, ayer incluso, me hablaron varias señoras, que le mandaban dinero, que le ayudaban, y que realmente tarde, pero que se dieron cuenta, que no era la persona, que pregona, pues mire, dele gracias a Dios, que solamente le mandó una vez, o dos veces, o tres, no sé cuántas, y que ya se dio cuenta, creo que hasta dinero, le mandaron, a nombre de José, para él, y tampoco se lo dio, esa señora, nunca va a sentar cabeza, muchas veces, se lo dije, porque no les dicen Nancy, cuántas veces te aconsejé, cuántas cosas, veces te dije, deja la nova, un día, vas a amanecer, con el buchi, volado, o sea, hasta aquí, porque el vato, ya la había amenazado, no sé cómo puedes dormir, a gusto, con una persona así, mientras él, en el suelo, drogándose, ella, dice que dormida a un lado, pero no estaba dormida, porque ella estaba grabando, entonces, no sé, le dije que cargues en la cabeza, ya, manita dijo, quiero dejarme de esta vida, está hecha mierda mi vida, yo quiero cambiar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer, y tenía según ella, muchas, muchas cosas que hacer, cosa que en Acapulco, ahorita hay mucho trabajo, y más por lo del huracán que pasó, que obvio se necesitan muchas manos, más que nada en los hoteles, ahí en la, en la que toda es la zona, turística, pero no quiso, no quiso, entonces, lo que ella aparenta ante la gente, me queda perfectamente claro, que es lo que ella hace, entonces, lastimosamente, ni así, o sea, Nancy, no le digas mentiras a la gente, si realmente yo hubiera querido, es más, si ahorita, se los acabo de enseñar, ahí en la computadora, si yo quiero ahorita, me meto a la cuenta, me meto a la cuenta, y te quito, y te quito de ahí, tanto como a mí, como a ti, te llegaban esos códigos, pero la diferencia era, que tú tenías que autorizar, mi, mi sesión, pero ya no está así, ya no la tienes que autorizar tú, yo te la había protegido de esa manera, porque tú me decías, que no querías que entraba don Manuel, ya, porque tú ya no querías, un día si querías, el día siguiente ya no querías, vender la cuenta, entonces, así están las cosas, y, este video se los hice, más que nada, para las seguidoras, que están en, conmigo en las páginas, no para las seguidoras de Nancy, eso que les quede claro, y lo que ustedes piensen de mí, créanme que me importa, un verdadero cacahuate, así como yo, como muchas, hasta el padre Cotas, tiene hey, yo también tengo, entonces, para empezar, yo no vivo de ustedes, del hey, mucho menos vivo de Nancy, ni tampoco de los videos, entonces, lo que ella pueda decir y hacer, me tiene muy sin cuidado, les vuelvo a repetir, ella estaba ayer aquí, y ahí se miraban las notificaciones, que estaba haciendo aquí, o no sé si todavía, ya ven que andaba viajando, tal vez, tocó que ella estaba de, fíjese, ella me decía que no podía entrar, que ella, ahí, ahí escucharon ustedes el audio, donde ella dice, manita, yo no puedo entrar, que le llega un código, dice, pero que no la deja entrar, que entra y se la saca, entonces, no es cierto Nancy, le dije, si puedes entrar, dame, autorízame para entrar, solamente voy a cambiar los datos, y no quiso, pues mira, Susana Zambrano, a mucha gente, le echo muchos favores, y realmente, el último favor que hice, casi, casi, no, que te puedo decir, amiga, tú le hiciste un favor, dice, ayudarla, y ella lo sabe, déjalo, dice, en su conciencia, sí, se lo voy a dejar, en su conciencia, y no a Dios, como ella dice, pero realmente, pero realmente, la Paola, la Peleonera, Paola, dice, eres creadora de contenido, vamos a dar una sopita, dice, señora Chepina, y sus berenjenas, muchas gracias, entonces, lastimosamente, pues así está la situación, entonces, independientemente, de lo que haga, o diga ella, ella, de cierta manera, quiere quedar limpia, tampoco, señor Manuel, le vuelvo y le repito, nunca me interesó, ni me interesa, quedar bien con usted, o sea, yo era lo que es, es lo que es, yo nunca le dije cosas, que no le pueda sostener, usted y yo, podemos tener un debate, y me puede decir lo que sea, y con estos huevos, que yo me cargo, yo le voy a decir, sí, don Manuel, yo se lo dije, porque creo que usted sabe, que soy una mujer decidida, y soy una mujer, que no se anda con chingaderas, y que realmente, me voy directo a lo que es, si usted es una persona, que se deja manipular, por una mujer, denme sus huevos, para colgarmelos yo también, porque realmente, yo no tengo nada, que hablar de usted, y discúlpeme, que así le hable, pero es mi manera de hablar, si la manera de hablar mía, se le hace fuerte, pues no quisiera faltarle, al respeto más, porque no creo, que lo merezca, y le soy sincera, no creo que lo merezca, pero sí me di cuenta, que ayer se prestó, al juego de Nancy, y es una tristeza, la verdad, porque realmente, no creo haberlo merecido, después de haber tratado, de ayudarla, a sabiendo que al inicio, me engañó, y aparte lo engañó a usted, ¿no? porque usted se dio cuenta, que lo engañó, y la castigó, varios tiempo, como me lo dijo, no mandándole dinero, y obviamente, fíjese, a la Nova, y a ella, juntos, les mandaba dinero, para drogarse, para tragar mierda, para tragar sus cochinadas, pero si a él le sobra, para regalar, que lo haga, pero, a mí lo que la señora, le puede decir misa de mí, señor Manuel, a mí me queda, muy claro, que de veras, no me importa, la verdad, yo no soy la que estoy gastando, es usted, y así, ella puede decir misa de mí, decir que yo dije, pendejadas de usted, pregúnteme a mí, porque ella va a decir misa, y hasta ni usted, puede confiar, en las mentiras de la Nancy, porque, más de una vez, sabemos que nosotros, que las personas que se drogan, o tienen algún vicio, son muy manipuladoras, exageradamente manipuladoras, pero, hay quien quiera confiar, que confíe en ella, ella sabe, ¿verdad? si otra gente, puede volver a confiar en ella, después lo que hizo, pero creo que de ahora adelante, si tenías enemigos, ahora vas a tener más Nancy, ya no vas a tener uno solo, vas a tener más, entonces, no te sientas tan segura, porque el día menos pensado, o cuando más elevada estés, tus páginas, se te puedan caer, y el derecho de autor, no te lo puede quitar nadie, porque es mío, entonces, lastimosamente, ayudarte de la manera, que lo hice, no creo que nadie más, te iba a ayudar, el jeiro, va a seguir tragándote viva, y más con lo que acabas de hacer, porque creo que mucha gente, que te ayudaba, que fue la que me contactó, el día de ayer, se dio cuenta, de la manera que le pagas a la gente, entonces, ahí están las pruebas, que yo tenía que darles, no, creo que no tengo que darles más, ni dar más explicaciones, más que eso, y a mí, lo que ella diga, o deje de decir, en serio se lo digo, me tiene, muy sin cuidado, igual usted, señor Manuel, si usted, tiene algo que decir de mí, dígalo, no, no crea que yo me voy a molestar, ni me voy a enojar, ni nada, porque creo que el momento, que se haga, un mal uso de la cuenta, usted es el que va a pagar, los platos rotos, porque la cuenta de pago, está a nombre de usted, si es que en su momento, no la cambia, entonces, por lo tanto, yo ya le dejé un antecedente, ante la IRS, que son sus datos, los que están dependiendo, de una cuenta, y creo que eso, no le va a favorecer a usted, porque usted es una persona, como dijo, que tiene para pagar, hasta 60 mil dólares, de impuestos anuales, y como tiene mucho dinero, pues esto es como una canita al aire, ¿verdad? Entonces, solo espero que no, no se activen, como dice la Nancy, este, ¿cómo se dice? ¿cómo dijo? En automático, pero de todas maneras, de vez en cuando, me voy a meter, a sus páginas, porque obviamente, ahí está mi entrada, yo puedo entrar a tu página, Nancy, entonces, y checar, que realmente no estará haciendo, y en caso de que así sea, pues me va a aparecer en el SAT, así de fácil, y a todas ustedes, señoras, que en su momento, quisieron, venirme a ofender, que fueron como dos, nada más, váyanse a lavar las verijas miradas, que es lo que deberían de hacer, porque si no entienden de redes sociales, no se metan en pedos, son puras viejitas verijas miradas, que vienen de con el Gilbert, que realmente, son personas que me dan tristeza, porque tienen sus, sus perfiles, con Dios, haciendo alabanzas, y poniendo, cosas de que, ay, mi Dios, y que, que el golpe es de pecho, y que la madre, y resulta que traen el, el consolador metido entre las piernas, todo el día, ya no, porque son viejitas ganosas, que ya no les hacen el favor, pero bueno, al final de cuentas, el morbo, es el morbo, y Nancy lo sabe hacer muy bien, y, y ella va a seguir, como quien dice, acarreando ese tipo de gente, pero pues bueno, lo dicho está, Nancy, tú puedes decir, y hacer lo que quieras, nada más, el día que me botas la canica, dale gracias a Dios, que yo no fumo, no bebo, ni tampoco me, me drogo, porque así como se te botaba la canica, no se me puede botar a mí, hacerte ahora sí un verdadero desmadre, incluso meterme a hacer life en tu voz, en vivos, para que se te quite lo altanero y lo malagradecida, es nomás eso, dice, que le quiten los 60 mil de impuestos, para que no condonen mucho las cuentas del fisco, Alma Valencia, pues eso fue lo que él me dijo, que pagaba cada mes, dice, por qué tan agresiva, dice, no interrumpa el life, si algo le incomoda, con respeto, respete para que la respeten, lo que pasa es que, señora Chepina, yo dije a ella, que ni viendo la situación se arrodilla, entonces la señora Patricia Bañuelos, o no sé cómo se llama, dijo, Nancy, a dorrodarse, dice, para arrodarse, solamente a Dios, entonces, es un, cómo se puede decir, es un, un dicho muy coloquial, aquí, o sea, ves la situación, mujer, y no te arrodillas, o sea, cuando uno se arrodilla, es para pedirle a Dios, ayúdenme a salir de estas situaciones, en las que me encuentro, y bla, 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 hubo muchas veces, que yo, le di promoción a ella, vayan y síganla, porque yo creía, la clase de persona, que creí que era, cuando yo pensé, que realmente, era una persona maltratada, necesitada, como yo nunca la vi bebiendo, yo escuchaba, que decían, sortequila, cantinera, que esto, que aquello, dicho por las historias de la Noval, entonces, cuando yo vi eso, esa situación, dije, pobrecita, entonces, lo que la señora Patricia Bañuelos, quiso decir, o malinterpretó, mi manera de decir eso, esa señora, no se arrodilla, ni ante Dios, porque si realmente, se arrodillara, le pidiera, poder hacer algo, por sus hijos, por su vida, por salir del entorno, de porquería que vive, quitarse los vicios, que tiene, y realmente, fajarse los ovarios, que tiene, y ponerse a trabajar, y salir de todo el mere que tenga, que está metida, la sortequila, debe callarse el hocico, no tiene vergüenza, no lo va a hacer Alma Valencia, porque ella, primero que nada, no quiere, no quiere perder, eh, su protector monetario, que es Don Manuel, y algunas otras señoras, que son las que le sueltan dinero, pero, si me molesta, que ella salga, y diga mentiras, porque yo no tengo, por qué esconderme, anoche, ya era muy tarde, y yo le dije, a esta muchacha, yo me tengo que acostar ya, le dije, ya es muy tarde, este, me tengo que acostar ya, y todavía, que eran como las dos, tres de la mañana, cuando terminé, de quitar mis datos, ver que ya no hubiera nada, ustedes creen, que yo no pude haber hecho, un desmadre, pues nada más, le pongo el correo, a mis páginas, la quito a ella, como administradora, me pongo yo, igual a las páginas, o sea, no sea tonta gente, no sea ignorante, dice Nancy, Najera, usted es una persona fuerte, dice que estas cosas, le hacen más de hierro, usted siga adelante, señora, este, Nancy, le voy a decir una cosa, aquí cuando más, más te hacen sentir, así que te aguitas de ver, que pierdas fe, como que dicen, la humanidad, de ayudar a la gente, es que cuando quieren ayuda, te prometen muchas cosas, que esto, que aquello, cuando ella me decía, que la Novan, le estaba haciendo todo eso, que tenía vinculado, su whatsapp, con el de ella, y muchas cosas, yo dije, wow, esto quiere decir, dije que ella, pues no sé, la verdad, no, no, no entiendo, señora María Luisa, no sé, qué me quiso decir, pero, no quiero mentársela, señora, la neta, ni mandarla, que se lave, las verijas neadas, que tiene sin uso, porque las ha de traer corrompidas, la verdad, no sé, si venga a tirarme hey, pero si viene a tirarme a hey, el burro orejón es usted, ya quisiera tener un burro en su casa, entonces, no venga de pendeja, primero que nada, entonces, viene mucha gente, en serio, a querer defenderlo, si mire, si a usted le cae bien la señora, ay, santo cielo, doña, le invito que vaya a hacer ejercicio junto conmigo al gym, la invito, en verdad, que realmente tiene una cara de pocos amigos, ándale, y vive ahí en Nayarit, cerquita de con una amiga mía, entonces, si usted realmente, este, piensa que, que estoy mal, vaya y mándele dinero a la señora, ayúdela, para que se siga drogando, se siga emborrachando, y, pues, siga manteniendo el colágeno que tiene ahí, dijo, por si, acaso, y si no, pues, retiro lo dicho, si no vino a tener hey, pero créame que usted, más parece una vaca lechera, que otra cosa, entonces, a, a veces señora Nancy Najera, esta misma gente, hace que pierda la fe, en seguirle ayudando a la gente, como lo hice yo, en su tiempo, la gente te promete muchas ayudas, Adamaris Hernández, este no es un grupo madre, es una página, es una página de controversia fuerte, sobre personas, eh, sobre personas, tu perfil no es tuyo, madre, este es un perfil falso, y no creo que te haya salido, yo pienso que viniste a ver el mitote, por llamarte la sanción, pero, es una página de controversia, sobre personas, mala leche, estafaduras, como estas gentes, que están aquí, esa vieja, ha de ser una de las que, le venden al pendejo, la sortequila, si, la señora María Luisa, algo así, yo creo que sí, la verdad, entonces, señora Nancy Najera, a veces uno, se pasa de buena gente, y en su momento, yo le creí la verdad, porque ella estaba hasta llorando, preocupada, que la Nova le quería quitar las páginas, que la Nova le quería hacer esto, y le soy sincera, yo le creí, yo le creí, por eso es que la ayudé, a quitar, lo que era el, los datos, y cuando le dije yo, a ver Nancy, le dije aquí, la cuenta de pago, le dije está registrada, bajo el nombre, Iván José, saludos, gracias por acompañarnos, a nombre de, de un tal Manuel, le dije yo, tú sabes quién es, ella me dijo que no, manita, si lo puedes quitar, quítalo, me dijo, y pon tus datos, para que tú me ayudes, entonces le dije yo, creyendo que realmente, la persona que estaba ahí, sí le estaba haciendo un mal, me quedé yo, guau, me quedé yo así, entonces le dije, pues sabes que no, cuando yo me metí, le dije, qué datos quieres que les pongas, yo le pedí su tarjeta, yo le pedí su SAT, y ella me dijo que no los tenía, ya ese cuento, ya se los platiqué, total que cuando yo, que sí me dejó, estaba haciendo los datos, obviamente, pienso que cuando ya, don, don señor se dio cuenta, don Manuel, pues obviamente ya no me dejó, porque me sacaron, y ella dijo que era la nova, pero no era la nova, era don Manuel, entonces hubo varios cambios, que se hicieron, muchos cambios, entonces, la Nancy no sabe manejar las páginas, como yo, que tengo cuatro años manejándola, ella hizo muchas cosas, que no debería de hacer, pero bueno, al final de cuentas es ella, verdad, yo ahí sí no tengo nada que decir, ya ella sabrá, lo que hace con sus cosas, pero así como le pagó a don Manuel, así, porque quiera don Manuel o no, si está en contruvernio con ella, o si están aliados, en este tipo de chingaderas, hacia mí, pues al rato lo va a pagar él, al ratito, no tarda mucho, entonces, al final de cuentas, pues, cada quien va a pagar, lo que tenga que pagar, entonces, yo te aconsejo Nancy, que te bajes de la nube, donde andas, porque si me hartas, con tanta mentira, que dices, entonces, si te voy a quitar las páginas, si te las voy a quitar, tan fácil es, como meterme administrador, eliminar el tuyo, que tú no me tienes que dar permiso, y ya, y cambiarle correo, y cambiarle los datos, así sea don Manuel, el que tenga su nombre ahí, te las puedo quitar, entonces, déjate de ser una persona, tan altanera, y tratar de enlodar a la gente, porque ahora resulta, que toda la gente, que te ha ayudado es mala, y tú eres la buena gente, no señora, ayer, fueron dos señoras, las que me escribieron, cuando yo le dije, vaya primero, y vea los videos, que están ahí, y luego viene y me dice, vuelo y me comenta, ya si con manzanitas, y peritas, usted no cree, pues señora, que Dios la bendiga, siga ahorrando, echándole al cochinito, que yo ya no puedo hacer nada, por usted, verdad, hay que mandarle la forma, de nuestros impuestos, al viejito Manuel, dice para que pague los nuestros, pues no sé, que piensa el Manuel, si el Manuel, tenga muy baja autoestima, o si, o si no sé, la verdad, yo no sé, que puedo pensar de él, o si le gusta ayudar, a este tipo de gente, que a lo que platicó conmigo, no creo, porque la verdad, estaba cansado, de tanta mentira, de la Nancy, pero pues él sabe, y si realmente, se quiere mantener al margen, pues bien por él, habla bien de él, que se quiera mantener al margen, porque creo, y me imagino, que no es una persona, bueno, no, no puedo decir eso, porque, le estoy quitando los pelos, a la ruedita de mi cabello, no puedo, no puedo confirmar algo, que ha hecho todo lo contrario, don Manuel, entonces, traigo toda bien chada, la mano, de lo que bordé anoche, entonces, una vez más, como les dije, les dejé las pruebas, la verdad, la verdad, estoy pensando bien cansada, quiero ir a comer algo, este, tengo, este, le dijera que es sed de la mala, pero pues yo no, no tomo, este, espérame tantito, tengo sed de agua, como helada, ahora si sed de la mala, sería, una coquita de bote, oiganme los cocas de bote, que buenas están, le juro que yo siempre, me iba por las bot, las bot, las, como se llaman, las cocas de, de vidrio, y porque no ando a la calle, rápidamente, lo que, lo que, la de plástico, no, llegó un tiempo, plebes, que tanto estaba yo, enviciada, encarrilada, en el refresco, que traía dos envases, en, en el carro, como borrachos, sonaban debajo, debajo del asiento, porque, yo estaba enviciada, en el refresco, bueno, estoy todavía, pero ya no, en esa capacidad, tan grande como antes, y llegaba a la tienda, con mi envase, decía, dos, por si se quebra uno, ya tengo el otro, dice, señora María, se presta, a él, lleva y trae, dice, eso no está bien, señora Chepina, creo que ahorita, don Manuel, no ha dado su versión, de los hechos, porque no se quieren lodar, y, y, y justa razón, él no quiere perder, la gente que se ha ganado, y sabe que la gente, que se ha ganado, es de la Nancy, del Tata, incluso mías, porque muchas de ustedes, allá andan, entonces, pero saben que, eso es bueno, porque yo miré, así como el comentario, que yo les mandé ayer, que decía, pero verdad que si creen en mí, eso me lo dijo, varias veces, pero verdad, me dijo señora, que usted cree en mí, don Manuel, pues que a lo que estoy viendo, sí, la Nancy nos traía, de un lado para otro, diciendo que usted, le quería quitar la cuenta, y el IBI le decía, a él, que yo le quería quitar su cuenta, y así nos traía, hasta que los dos hablamos, porque ella, le dio mi número, a don Manuel, yo no le di permiso, ella le dio mi número, entonces, ya cuando menos pensé, me entraron unas llamadas, de un número, que yo no conocía, obviamente, yo no iba a contestar, hasta que él me dice, quién era, y ya le dije, habla con él, manita, me dijo, por favor, entonces cuando le dije, está bien, voy a hablar con él, dame su número, cuando yo se lo pedí, o dale el mío, ella ya se lo había dado, pues, entonces yo ya miré, que era el señor, entonces ya empecé, a platicar yo con él, pero realmente, creo que don Manuel, calladito, se me diría, más bonito, primero porque es hombre, y está en un medio, que ser chismoso, no le quedaría bien, por ser hombre, pero si él quiere, apoyarla, y seguir en el controvernio, con ella, y seguir alimentando, este tipo de mentiras, solapando, a la Nancy, pues sí, nada más que otra vez, no me vuelve a pasar, o sea, a mí cuando se me han acercado, decirme, oye, me puedes ayudar con esto, sí, sí te ayudo, claro que sí te ayudo, oye esto, sí te ayudo, incluso me han dicho, que si les puedo decir, con qué editor, hago mis videos, que porque ellas quieren hacer otro tipo, y les digo, pues es que es este, es que muchos creadores de contenido, no quieren decir con qué, cómo se llaman, con qué editores, trabajan, mira, yo trabajo con el de mi teléfono, el de la computadora, que no lo, el de la computadora, no lo sé usar mucho, porque realmente me manejo más rápido, con un teléfono, y aparte yo compro uno, yo pago uno cada año, de hecho, en mayo me toca pagarlo ya, para que me den todos los accesos VIP, que tiene, VIP, perdón, VIP, VIP, que tiene, para poder tener yo una membresía ahí, que, verdad, que esté dándome yo, creando videos, y se pueden hacer videos muy bonitos, muy de esto, y cada quien tiene su, su editor, entonces, hace poco, Marcela, me dice la Marce, oye, me puedes decir, sí, mi hija, es este, pero ella quiere hacer otro tipo de videos, y yo le dije que sí, que estaba bien, y es que fíjate, que yo los he pedido, me dice, yo he pedido, a varias personas, verdad, que le den el, que le den, mira, estoy sudando, y tengo el abanico aquí, porque ya empezó el calor, y no me, no me he quitado ni el bloqueador, que me pongo en la cara, y ya me hace falta, yo cada dos horas, me pongo el bloqueador en la cara, aunque esté aquí adentro, porque la lámpara, también crea manchas en la cara, entonces, este, pero por qué no te lo quieren dar, sí, me dijo, yo él los he pedido, no me lo quieren dar, pues, mira, se batalla para aprender ese, ese, para aprender todo el movimiento, de un, de un, ¿cómo se llama? de un, de un editor, pero cuando aprendes, aprendes, y, y creo yo que la gente, no necesita ver videos, con mucho contenido, con muchas cosas, ir directo al grano, yo me he caracterizado, las señores tal vez, este, yo me he caracterizado, por hacer los videos, como directo al grano, yo primero, se los comento, me dio como un son en el oído, este, yo primero, se los comento, para que usted lo entiende, y ya al final de cuentas, usted haga, lo que tenga que hacer, de escucharlo, y ver que no son mentiras, como miren, que creen que ando buscando ahorita, pero creo que ese video, lo borró, la Chepina Torres, en el último, party, que hizo ahí, en el granero, en el gallinero, como le apodaron, en las redes sociales, él empezó, a darles de beber, a menores de edad, en esa fiesta que había, y, y el muchacho, que le andaba ayudando, a juntar el cochinero, obviamente grabó, y subió esos videos, sin, obviamente no le autorizó, el José Torres, y ahí se miraba, al menores de edad, tomando, incluso él, se ve cuando le dice, a una, a una muchacha, que andaba ahí, muy chiquita, a ver chaparrisa, tú toma, le dijo, porque, no sé qué, y ese, aparte de ese video, anda rondando en la red, pero no lo he visto, y él lo borró de su página, entonces, creo que él no sabe, que en Estados Unidos, una persona, que no tiene, los 21 años, es menor de edad, entonces, en Estados Unidos, creo que la mayoría de edad, es de 21 para arriba, entonces, José Torres, al verse que lo descubrieron, lo que hace en sus disque fiestas, pues, borró el video, y no lo puedo encontrar, lo he buscado ya, y no lo encuentro, pero me voy a dar la tarea, una hora ahorita, en lo que, como para buscar ese video, a ver si lo puedo publicar, bueno, me voy, hoy me retiro, este, no pienso volver a tocar, el tema de esta señora, a menos de que ella, siga con sus mentiras, se los digo, y se los aseguro, aquí, en este en vivo, que la próxima vez, si le voy a quitar, todo el contenido, a la Nancy, ya para que se deje, de tonteras, y que realmente, salga y diga las cosas, el día de ayer, ella, había una ubicación, que marcaba, cuando yo entré, a cambiar mi información, que era, de aquí, era un Samsung, no sé qué, no sé qué, que era el teléfono, me imagino, de ella, entonces, por otro lado, en cuanto, si esos, si mi información, se vuelve a poner, como ella dice, que se pone en automático, pues, ya sería el SAT, y el IRS, primero el SAT de México, cuando yo vaya y pague, y ya sería, este, allá en, 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 en el IRS, quien tengan que tomar, asuntos ya, en contra de, pues más que nada, de don Manuel, verdad, si es que cuídense mucho, pórtese bien, voy a ver si como algo, y a, voy a, a comprar una coquita de bote, es que están bien buenas, plebes, y es que están buenas, porque tienen mucho gas, te la tomas, y te pica todo esto, entonces digo yo, esta está más buena, que la, que la de vidrio, que la, la coca de vidrio, está buenísimo, entonces me voy, cuídense mucho, pórtese bien, y pues, nos estamos viendo, más noche tal vez, no, no se la voy a quitar, a dar estrada, tranquila, no anda haciendo corajes, esa página, de todas maneras, ya, ya se la dañaron, ya se la dañaron, con toda la porquería, que le subieron, y pues, nunca la va a poner monetizar ella, porque está en nombre de otra gente, entonces, yo ahí sí, que Dios la bendiga, y que la acomode, quien se la tenga que acomodar, porque al menos de mí, así la venga, y me toque la puerta, que le dé un pedazo de pan, yo no le voy a dar nada, cuídese mucho, pórtese bien, lo estamos viendo, así es que, adiós.